Corre, corre, yeah, como que viste la boca negro, check it out Mira tu lengua pibe o enfrenta la consecuencia, tengo mil nueve amputado tu cabeza Es el código hermanos y zorrata, es lo que pasa si transasco la gana Corren la boca y se olvidan del respeto, acaban en el riochuelo sin cerebro Y si tienes familia lo lamento, entre una alfombra viejo lo envuelvo y lo resuelvo Es así de sencilla, así suena la justicia en la villa, y no importa un carajo policía Los justicieros están actuando en sangre fría, esto es armonía pero dramático Se explomazos, chocan a tu físico, si cruzas la línea no hay paz No importa si corres, no lo vas a escapar No importa si corres, no lo vas a escapar